Todos como humanos vivimos en diferentes maneras. Parte de ser buena persona es amar, comenzando por ti. Agárrate una estrella y jálate de ella, aunque no llegues a esa estrella. Si te sueltas en algún lugar, ya te encontrarás en el espacio. Este tipo de eventos son muy importantes porque les da la oportunidad de conectar con otras historias. Y son eventos que se necesitan, que nos ayudan a abrir nuestros panoramas. El ser humano está diseñado para salir de sí mismo. Y en el momento en que tú te encierras en ti, te empiezas a desconectar de los demás. El ser humano que está desconectado de los demás no puede ser feliz. Les invito a que se sumen a estos eventos, que se sumen a estos esfuerzos, que puedan a través de toda la inmersión, de sumergirse en estas ideas, tener un elemento tan importante en esta etapa de su vida, que es el sentirse acompañados por todas las personas que en un momento también nos acompañaron personas en nuestra vida. Entonces sientan que tienen aquí un apoyo, que tienen una plataforma maravillosa para ustedes alcanzar a manifestar lo imposible. Que se den la oportunidad de asistir porque se llevan conocimientos o tal vez no cosas muy concretas, pero sí se llevan ideas que les van a servir afuera. Bueno, es mi segundo Gente Nueva. Para mí esta experiencia está súper padre. Es una experiencia bonita, aprendes de experiencias de los demás y de alguna manera te inspiras a tener nuevas ideas, a abrir tu mente. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tommy.